Agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Hoy en Famous Clues Up te estaremos contando lo último de la familia Guzmán, pues al parecer Frida tomó una importante decisión que involucra a Enrique y Alejandra Guzmán. La familia Guzmán estuvo un gran tiempo en tendencia, ya que Frida había dado a conocer que desde muy pequeña tuvo muy malas vivencias junto a su abuelo y pues cada día que pasaba surgían más y más noticias y muchos secretos salían a la luz. Frida después de todo ha tomado una decisión y lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Ella dice que lo hace por este medio porque le es muy difícil viajar a México debido a su estatus migratorio. Busco justicia, no venga a... porque es parte de mi sanación. Pues ahora Frida decide comenzar un proceso legal hacia su abuelo y su madre. Muchos seguramente se preguntarán por qué ella no fue primero a las autoridades, por qué lo contó todo a través de una entrevista. Ella en su cuenta de Instagram narra por qué lo quiso hacer de esa manera y la verdadera razón es que ella fue invitada al programa de Gustavo Adolfo con la intención de aclararle a las personas la idea errónea que tenían de ella. La idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Lo único que quería era que las personas conocieran quién era ella en realidad, pero aseguró que no aguantó más y sintiéndose en confianza quiso contar toda la verdad. Ella quiere que las personas entiendan que su testimonio no fue algo que ella aceptó contar para tener más fama. Frida comenta que se siente muy triste saber que en vez de estar siendo apoyada por su mamá, quien fue la que le dio vida y en quien debería tener ayuda en estos duros momentos no es así. Comentó que no iba a esperar más nada de la parte de Alejandra Guzmán. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. Ella agradece a Enrique por la insistencia de que presentara una denuncia. Agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Por lo tanto, Frida dijo que comenzará el proceso contra Enrique y Alejandra Guzmán... ...de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. ...más quiere dejar como ejemplo lo que está haciendo. Que mi caso sea un ejemplo para miles de personas. Ya para finalizar, ella pide a las autoridades que actúen como deben hacerlo y que les demuestren a las personas que tengan confianza. Que no importa si el que los lastimó es un famoso o alguien muy importante, que lo mejor es hablar y no callar. Que no importan la fama ni las influencias y que la justicia sí existe. Finalizó dándole las gracias a todos por el apoyo que le han brindado en estos momentos. Si te gustó el video, dale like, compártelo, comenta y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en un próximo video en Famous Close Up.